Bueno chavales, vamos allá Partida empezada, Raid Dominio A ver por cuánto Vamos Vamos a ver, vamos a ver No por mucho, no por mucho, así que bueno, vamos allá Vamos, ballista Parece que los de otro equipo Tienen idea de jugar, así que Vamos a sentarnos a jugar mucho Pero bueno, nos quedan 19 bajas para conseguirlo Con esto Bueno tú, al loro Eso me pasa por estar medio tuerto Así que bueno Ahí van dos Pero tío, nos mata a todos de verdad Muy abueso me es esto Vamos, van dos Vamos a sacarme sanguinarios Lo que pasa es que nunca les presto mucha atención Pero bueno, con este francotirador me van a hacer bastante falta Pero por favor, en vez de acuchillarle Hijo mío, el de mi equipo En vez de acuchillarle, le matas normal Tío Vale, guay, guay, guay Madre mía que me está cayendo, chaval Perdemos B No sé, esconderte sabes, cabrón Flipas Ya ves lo que se le veía a tu Ahí es donde os tenéis que poner Ese sitio es la hostia Cuando veáis que tenéis que controlar y tal Y se lo ha hecho de puta madre Vale, toma Vamos No meterme la enxerga por el medio del mapa Dos Tres Vale, vale, vamos Tres, tres, tres Viene por aquí, viene por aquí Joder, me saca Enemigo Cuatro Uno más Vamos, vamos, vamos Sí, señor Ya tengo otro Vamos ¿Y este? Ah, la inserción Joder, digo, chaval Qué puto susto Vamos, vamos, vamos Vamos, tú Hay dos aquí que se están disparando No sé si entre ellos Y este pavo se ha plantado Se ha plantado la mierda esa Y se ha puesto ahí al fondo, tío Ves, ese pavo antes lo ha hecho bien Pero ahora lo ha cagado Que flipas Esto no era Esos de asquerosos, tío Toma, hombre Es que te lo mereces Ahora sí que me habéis dado asco, hombre Pensaba que era un tío que sabía Pero vamos, ese no tiene ni puta de nada Tres horas después Ya empezamos, tío Vale, cambia, cambia De host Porque vamos El que hay ahora Es una patata Que te cagas Pero si no me equivoco Llevamos tres Dos para el sanguinal Y me está disparando este tío Me voy a apilar Porque ese tío está haciendo spray ahí Spray es, por ejemplo Si sabéis que hay un pavo Y se va un momento Pues seguid disparando en el sitio Hasta que salga otra vez el tío Como si se hace La técnica de la de Salgo y vuelvo a entrar Y vuelvo a salir, ¿no? Pues Básicamente eso es lo que es spray Así que este tío está haciendo eso Y no sé si jugármela o no Me la juego, chavales Me la juego, me la juego, me la juego Mira, mira, mira Se vuelve loco ¿Qué pasa con el spray? Pues lo que le ha pasado a ese Que te quedas sin balas A ver, vamos, anda No me deja ver Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Me estaba esperando con el trabuco El cabrón, chaval Al loro Vale, vamos Hay borracha de 10 con el arma, tú Vale, vale Pensaba que yo digo ¿Cuánto me quedan para el sanguinerio? ¿Cuánto me van a quedar si tengo borracha de 10? Pero tío, de verdad De verdad se están pirando todos, tío Así no se les está tirando ninguna racha, eh Solamente UAVs y mierdas de estas, tío Y también se piran de la partida, sí Vaya tela, chaval Bueno, yo creo que ya tengo el desafío este Si no me equivoco No sé, no tengo ni idea, tío Vale, está aquí Nada, tú Nada de nada ¡Que entre gente, por favor! Madre mía, es que es un mareo esto El pobre se pira para el fondo Ahora sí que es normal ¿Qué va a hacer? ¡Ay, señor! Tengo Vsat, UAV, contra, racha de 10 Me podría haber salido algo potente Pero aquí no entra gente, tío Impresionante Madre mía, por favor Que entre gente, tío ¿Qué está haciendo, tío? Este pavo se ha montado Tienda de campaña ahí detrás Y no sale, tú ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Anda, pájaro! Vamos, todo fuera Ahí estamos 30 puntos por baja, liada, chaval De por lo que viene por aquí Madre mía, chaval A ver si me dan más puntos por este también Vamos ¡Bum! Ahora entra gente Ahora, tío, ahora ¡Vamos! Vamos, están aquí Ahí estamos Racha de 15 Otro Vsat Toma ¡Ja, ja, ja! ¡Hop! 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 Vale, vamos por la C 28-8, tío Vale ¡No! ¡Corre! 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 Toma ¡Hala, llévatela ahí Lévatela ahí puesta Lévatela ahí Doble Y baja al tomar Implacable Vamos allá Racha de 20 Racha de 20 Arma, tú Toma otro Vsat ahí Racha de 21, tú Pero nada Ya no sirve para nada esto Y... ¡Se fríe! ¡Hala! No sé Lo que no sé es si me saco una racha de 20 con el arma Si me cuentan, por ejemplo, 4 sanguinarios Obviamente he matado con el Tomahawk Y he matado a 1 o 2 con la pistola No sé cuánto exactamente Pero no sé si me habrá contado la racha entera Por ejemplo, si se suman, ¿no? La verdad, no tengo ni idea Pero bueno, vamos a ver Ya toca ir sin ventajas, chavales Esto se está ya terminando La verdad es que ya no le queda mucho al Racha de 20 Pero... Aún le podemos sacar Esprimir unos cuantos episodios, ¿no? A ver Vamos a ver, vamos a ver Vale, ahí la racha de 20 Pero... ¿Eh? Sí, sí que me han contado Vale, me quedan 5 sanguinarios 9 tiros lejanos Y las 50 sin ventajas Vamos a quitarnos esto ¡Ay, coño! ¿Qué esto, tú? Eso es lo que hay que ponerle ahora A ver Vamos a ponerle esto Vamos a ponerle esto Vamos a ponernos Eh... Esto de aquí Quitamos esto de aquí Y le metemos ¿Qué más le podemos meter esto? No, esto Vale Quitamos esto, esto y esto Y cogemos Y metemos Bueno, espérate No, eh Esto, así que nada, chavales Me gusta, favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Gracias a todos Gracias a todos